¿Qué tal, Gabriel? Te damos la bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, no esperabas esto. No, no, la verdad es que se los agradezco. Buenísimo. Es muy lindo. Bueno, para hablar de diferentes temas, bueno, no sé si arrancamos... Sí, yo, hablemos, digamos, él está en la Comisión de Transporte, en el Consejo Deliberante, y ahí hay algunos pedidos por parte de la Cámara de Transporte que no sé si se van a poder concretar o no, bueno, por la situación, contanos un poco como lo están viendo ustedes desde la Comisión. En realidad estamos... El pedido ingresó, lo que sí tenemos que ser conscientes que en los tiempos que estamos transitando por cuestiones electorales, por un lado, y por la coyuntura económica, por el otro, creo que José Luis, igual, de todas maneras, José Luis Lavaroni, que es el presidente, iba a hacer las tratativas para poder ser incluida en la ciudad dentro de ese paquete, o ese monto al que no estábamos hoy afectados. Así que, bueno... No, en realidad es un monto establecido a los efectos de poder cubrir parte del costo del transporte público de pasajeros. ¿Que lo pagaría quién? Vendría de Nación. Vendría, es un reporte de Nación, y que podría atenuar y no tener el aumento anual de boletos, o sea, porque con el salto cuantitativo que dio la economía estos últimos dos meses, bueno, hay una cuestión de un pedido de apertura o de alargamiento de la frecuencia o bien de pedido de aumento colectivo. Eso te iba a preguntar. Eso está hoy establecido de esa forma, así que, bueno, por eso nos urge que... a ver si se puede solucionar ese tema. El tema del alargamiento de las frecuencias, es decir que en determinados momentos o días donde menos actividad hay, los micros pasen cada más tiempo. Sí, eso estaba establecido en algunos horarios especiales, por ahí los días de semana, y particularmente los fines de semana, ya sea sábado a la tarde, domingo y feriados, que, bueno, que se alargue un poco la frecuencia del paso. ¿Lo evaluaron como posibilidad? Sí, lo evaluamos, y bueno, tengo que decir con total sinceridad que no hay acuerdo, no tenemos, no hay unanimidad en el mismo... Vamos a decir, los mismos concejales de Cambiemos tenemos alguna disidencia. Ajá, bien. Así que, bueno, por eso esta posibilidad de ingresar en el paquete que podría enviar Nación podría solucionar parte de este problema. Bien. ¿Y cuándo se estaría por resolver esto, Gabriel? José Luis está viajando, creo que viajaba hoy o mañana, y bueno, viste cómo es los temas que uno va a hacer la solicitud y pide audiencias o pide tratamiento urgente, pero bueno, a veces los tiempos, lamentablemente, uno no los maneja. ¿Qué otros municipios han recibido... La verdad, te mentiría si te lo diría específicamente, porque más en el tema está José Luis como presidente de la Comisión, el que ha hecho las tratativas. Estas cuestiones, Gabriel, en aquellos municipios que tienen la SUBE, ¿se facilita esta cuestión? Sí, totalmente. Es decir, que viene directamente a través de eso. Sí, sí, tal cual, porque bueno, tienen esa facilidad porque están dentro no solamente del cronograma, sino del programa de SUBE. Por lo tanto, hacen los desembolsos de esa forma. Yo vuelvo al tema de la SUBE, mirá que hemos hablado del tema. No hubo decisión política, ¿no? ¿Vos qué pensás? Vos estuviste trabajando y fuiste de los primeros que se dijo... Bueno, fuiste un adelantado en muchas cuestiones. Silencio. Sí. Silencio. No, lamentablemente no pudimos concretarla, porque cuando se dio la lógica de, bueno, para no hacer un reconto de todo lo que pasó, bueno, no estaban dadas las condiciones por parte de Nación para poder entregarnos a nosotros el sistema, el servicio. Correcto. Entonces, bueno, y eso hoy, lamentablemente, estamos pagando esa situación, que bueno, el departamento ejecutivo, con proyectos de algún concejal, bueno, se creó la figura del PAMPAM, que es, que bueno, que sabemos que no abarca todo el universo que tendría que abarcar, pero bueno, es un paliativo que creo que va en miras y si es posible de ir agrandándose, ¿no? En estas charlas, supongo, informales que harán con el resto de los concejales, no solo del mismo partido, sino también de la oposición, se dice, viste, si hubiéramos hecho esto o no. Sí, lo que pasa es que, vuelvo, no me queda otra alternativa que hacerlo rápidamente, es decir, lo que cuando se implementó, se quería la SUBE, en el gobierno anterior, Randazzo era el ministro de Transporte, no estábamos incluidos como ciudad, no entrábamos dentro de lo que era la ciudad. Ah, no estábamos directamente. Faltando un mes para irse el gobierno anterior, dictaminó que sí. Nosotros para eso ya habíamos elaborado todo un sistema con contratos vigentes con la empresa ICO. No nos apuramos en aquel momento porque se venían las elecciones. Sí, puede ser, lo que pasa es que vos me estás a mí, yo era en su momento, en ese momento yo era director de Sumo, y bueno, lo que pasa es que era un sistema de movilidad ordenada que liga tres estamentos, era el estacionamiento, el boleto electrónico y después, bueno, la bicicleta. Las bicicletas, las bicicletas. Gabriel, no, no entremos en las bicicletas. Decime. No, te preguntaba si ahora, bueno, vos sos ya concejal que te queda mandato hasta el 10 de diciembre. Si, bueno, hay que renovarle ahí el contrato. Hoy por hoy, si hubiera decisión política, esto obviamente depende del Ejecutivo y tiene que ser aprobado por el Consejo, ¿se podría acceder a la Sumo, atento a cuál es la realidad hoy, atento también a que otras ciudades similares a Tandil han adherido a este sistema? Sí, yo te podría decir, así sin ver la situación en concreto, que se podría esperar que termine la concesión, mientras tanto paralelamente hacer los trámites con Nación para lograr la Sumo, la SUBE, perdón, pero también hay que tener en cuenta que por ahí hay cambio de gobierno, no sé cuál es... Claro, cómo va a ser la leyada. Lamentablemente, yo te podría decir que sí, la idea sería esa, pedir una prórroga con EICOM para decirle, bueno, hasta tanto nosotros podamos lograr tener la SUBE, pero bueno, hay una coyuntura no solamente económica, sino también que es de posible cambio de gobierno. Sí, es todo contrafáctico. Claro, y bueno. Gabriel, si te parece, en el próximo bloque te invitamos a quedarte y a charlar un poco de lo que tiene que ver con las elecciones propiamente, las PASO y, bueno, toda esta movida política que se ha dado en nuestra ciudad. El doctor Gabriel Valler, que está con nosotros, concejal UCR Cambiemos, que acompañó al doctor Marcos Nicolini en las últimas PASO, con él seguimos charlando. Seguimos charlando aquí con el doctor Gabriel Valler, que concejal UCR Cambiemos, que como decíamos, acompañó a Marcos Nicolini en las PASO. Bueno, ¿qué pasó después de las PASO? En realidad, vimos los resultados obtenidos, en el caso particular mío, hablo por mí, muy contento porque, bueno, era una misión muy difícil. Teníamos enfrente a quien yo creo que va a ser, o estará entre los tres intendentes más importantes de la ciudad, o el más importante de la ciudad, así que la tarea no era nada fácil. Y creo que una elección muy limpia, sin agravios. ¿Colmó las expectativas? ¿Esperaban más? No, nosotros estábamos, uno siempre cuando se presentan estas situaciones, independientemente de muchos años sin haber internas, pero bueno, yo tengo una edad que tuve un par de internas. Vos las viviste, en la escuela dos. Sí, y antes también. Antes también. Sí, pero bueno, independientemente, creo que lo positivo es que, bueno, por un lado nosotros o nuestro grupo, pudimos lograr la minoría, y en un marco de total tranquilidad, respeto, no hubo ningún tipo de incidente, ningún tipo previo a la elección, así que bueno, yo creo que mucho más que conforme. Y esto fue creado a través del Ateneo, que éramos 10 personas cuando iniciamos hace dos años el Ateneo, donde empezamos a formar las comisiones y todo, y bueno, empezó a juntar un grupo de gente muy interesante, de diferentes, vamos a decir, partidos, agrupaciones, gente que no había nunca participado, así que bueno, creo que nosotros presentamos una alternativa, y conforme, yo por lo menos estoy muy conforme, muy feliz, y transitando los últimos tres meses de mi mandato, así que... Y ahora de cara a las PASO, digo, si bien, como vos decís, bueno, no hubo agravios, ¿quedan algunas, por ahí, rispideces, van todos juntos, se charló, se juntaron, o cada uno sigue con su idea? Particularmente, por eso te hacía la salvedad que hablo por mí, no estoy yo en la, vamos a decir, en la comisión organizadora, o en la de juntarse con, vamos a decir, con el sector ganador, que ya están coordinando la campaña y todo, pero bueno, como te imaginarás, nuestro grupo va a trabajar para el espacio, para lograr el triunfo en el espacio, así que bueno, está claro que yo no puedo ser muy concreto en temas que no, porque no participo del armado. Marcos Nicolini sí se ha reunido con el Intendente, ¿crees que deberían, digamos, parte de los que sacaron minoría, más allá de lo que entra al Consejo Deliberante, ¿crees que deberían formar parte también de un futuro gabinete? En caso de que gane Lungui, obviamente. Sí, es una, me reservo la opinión, la verdad que me reservaría la opinión, ya te digo, yo en particular, muy contento con el mandato que estoy por terminar. Te lo preguntaba porque hoy en la mañana charlábamos con el Ischiribeti, y el Ischiribeti destacaba, lo que ocurrió en las PASO fue efectivamente la reconfiguración de las listas, pero dice, eso nada tiene que ver con el Ejecutivo, y bueno, de alguna manera hay gente del espacio de Marcos, que por ahí Soto Boche dicen, bueno, pero en realidad deberían abrirse, no solamente la lista como se abre por ley, sino también lo que es la conformación del Ejecutivo. Sí, particularmente te vuelvo a insistir, yo no participo en ningún tipo de negociación, en el sentido de lo que va a ser la campaña, porque bueno, he tomado esa decisión, y ya te digo, muy contento con terminar el mandato de la mejor manera posible, con la cantidad de ordenanzas que se han dictado. ¿Y qué ordenanzas o qué cosas te quedan en el tintero que te hubieran gustado? Mirá, ordenanzas importantes fueron las de habilitación, que en su momento necesitaba sí o sí una legislación, la de quinoterapia, me acuerdo, transparencia activa, montones de ordenanzas. Y me hubiese gustado, por ahí en su momento, yo en el 2017 bajé al Departamento Ejecutivo, hablaba con el subsecretario de Gobierno, Miguel Lungui, hijo, a los efectos de plantearle el plan integral de reconstrucción de veredas. Había hecho un proyecto donde podían participar las cooperativas, y bueno, un muy lindo proyecto. Otro proyecto, el del cambio circulatorio de algunas arterias de la ciudad, extensión y recorrido de colectivos, pero bueno, ahí tuve la contra de que como estaba vigente la concesión y a fin de año termina, bueno, seguramente los nuevos ediles van a poder recausar el tema, porque hoy es necesario y es pedido por muchos barrios la extensión de las líneas de colectivo. Y bueno, ahora no recuerdo, pero había muchas. Hay varios pedidos. ¿Las bicisendas había...? También, también, también estuve, tenía el proyecto de taxi, de paradas, paradas, la habíamos denominado paradas móviles, creo. ¿Que podían ir cambiando de acuerdo a la... No, en realidad lo que iba a hacer es respetar las fijas, la mitad del tiempo, y por otro lado que sean libres, tipo que pudieran andar por la ciudad, pero que tenían que cumplir ciertos horarios. Correcto. Así que bueno, pero a veces el tiempo no va acorde con las necesidades o con las urgencias, ¿no? Pero bueno... ¿De todas maneras están presentados esos proyectos? Están ahí para presentar o están a disposición de los nuevos ediles, no hay ningún problema en ese sentido. Claro, que alguno puede tomar el... Por supuesto, la aposta. El mando, la aposta de eso. Gabriel, después del 10 de diciembre... Después del 10 de diciembre particularmente vuelvo a la actividad privada. Y a partir del año que viene, sí, retomar nuevamente lo que es el Ateneo, y para seguir sumando gente, seguir sumando proyectos, y bueno, y crear una nueva... Mirando un poco al futuro, a los efectos de lo que pueda pasar en el 2021 y 2023. Me gusta la política, la siento así, pero bueno... ¿Te gustaría volver al Consejo en algún momento? Por ahí no tanto. No tanto al Consejo. No, porque no por una cuestión en particular. Lo que pasa es que el Consejo lo que tiene es que el aprendizaje llega cuando prácticamente ya te vas. Como decía Bonavena. No, y... El peine que te da cuando te quedas. Claro, le agarrás el gustito de los tiempos y manejás cuando ya te tenés que ir. Por ahí en una segunda oportunidad que pueda tener o no, sería manejarme de otra manera. Pero bueno, ya te digo, después del diciembre, yo calculo que en marzo empezaremos nuevamente con las comisiones del Ateneo y seguir formando cuadros. Para darle una alternativa, perdón, hasta el 2023 un nuevo gobierno. Y también tenemos que ver qué va a pasar a nivel nacional y provincial, porque yo pertenezco a un partido que hoy está en la coalición, pero no sé después de las elecciones qué va a pasar. Hay posibilidades, bueno, estamos en el terreno de las especulaciones, ¿no? Pero muchos, no lo quiero comprometer a Gabriel en esto, pero muchos hablan ya de un trabajo conjunto con lo que sería el PRO y otros partidos, juntos pero separados. Pero bueno, eso se verá después del 10 de diciembre. Sí, eso lo va a decidir la Unión Cívica Radical que va a ser y bueno, nosotros veremos dónde nos vamos a plantar y dónde vamos a estar. Gabriel, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Pero bueno, son del 10 de diciembre. Sí, no hay ningún problema, con la alarma. Con la alarma, así que te reciba la alarma de ese ratán. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. El doctor Gabriel Valler, que charlando con nosotros...